Música Música Como un chiloquito tierno Pulmulante Basta el sol La tepeta esaminita Mazorca y espiga de vibración Ganar a los cuerpos Bala para conquistar La paz La firma para la tapiza De la libertad Y levantamos la firma Para la tapiza De la libertad Música ¡Viva la madre! 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 de la música, del viento, de la paz y del amor. ¡Viva la revolucionza, amiguita! ¡Viva la revolucionza, amiguita! La cosa tan solita que mirar a un hombre de un niño. La lucha también quiere mejorar, porque está decidido. No hay cosas tan bonitas que escuchar, en el campo de todo. Un solo grito intenso de fraternidad. ¡Cómo dice! Mi chiche decir adiós, cuando la alegría estanta. Aquí siento un toroso, en mitad de la garganta. Pero todo esta cabaja va a ser pronto una sonrisa. Cuando todos regresemos a la misa campesina. ¡Viva la revolucionza, amiguita! ¡Viva la revolucionza, amiguita! ¡Viva la revolucionza, amiguita! Estar unidos nuevamente, que me he hecho echarme en la suya hermandad, ya por nicaragüense, un te volvente hermano para ser una gran rueda, que de fin hasta siempre la comunidad. ¡Vamos! 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 En su conoce, en tapa, en grita de la garganta, pero toda esta cabaca, va a ser pronto una sonrisa, cuando todos regresemos a la quisa campesina. ¡Viva Santino! ¡Muchas gracias! Nosotros somos Estuviantina. ¡Junando! ¡Vamos!